Hola amigos de YouTube, hoy les traigo 10 videos short de mi canal, uno de los 10 videos más vistos. Bueno, espero que les gusten y bueno, vamos con los videos. Hola amigos de YouTube, hola amigos del canal, los dejo con el canto de la calandre. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube, amigos del canal, ¿qué tal? Los dejo con unos lindos pájaros comiendo bananas con un sonido de bosque muy lindo. Hola amigos de YouTube. Hola gente amiga del canal, los dejo con un video con aves que tienen nido en los árboles. Hola amigos de YouTube. Hola. Hola amigos de YouTube, hola amigos del canal, los dejo con el hermoso canto de esta ave, que es el cardenal norteño, que habita toda la parte de América del Norte. Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 Hola amigos de YouTube, aquí les dejo un video cortito, un short, de un amigo que cría una reina mola de pico. ¡Suscríbete! 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 de youtube amigos del canal los dejo con un pájaro muy querido que aquí en argentina que es el mixto muchas veces se confunden este pajarito con el gilguero argentino cuyo nombre científico es cicalis flaviola pero el nombre científico del mixto es cicalis luteola bueno espero que le hayan gustado todos estos vídeos que elegí para ustedes que eran los 10 unos de los 10 vídeos más vistos short de mi canal y bueno pueden compartirlo pueden darle like y será hasta el próximo vídeo